Bienvenidos nuevamente al estudio, hoy día vamos a ver cómo musicalizar muy rápido y muy barato. Estamos haciendo un Motion para Isil y necesitamos audio original. Y ahorita estoy acá con Chuleta, que tiene... ya hizo como que el draft, ¿no? con beatbox. Pero vamos a usar una app súper chévere, que se llama Playground, para hacer la musicalización y vamos a eso. Clamando, enviar... Vamos a mandarlo a la línea de tiempo en Final y vamos a ver qué tal sale. Ok, y eso fue. En realidad mi chamba es ser diseñador, pero el potencial del diseñador es tan amplio que puedes no solo diseñar gráficos, sino diseñar sonidos, diseñar contenidos, diseñar historias. Ese mismo potencial puede hacer que un teléfono de hace cuatro versiones atrás, que ya podría estar outdated, funcione como un centro de producción musical. Esa misma capacidad creativa puede permitirte que un estudio corra a punta de solo Mac Minis, no depender de una inversión y ponerte en una posición donde alguien más puede impactarte de forma financiera. Así que, si conoces un diseñador, valóralo, mira todo el potencial que tiene ahí, no solo hace dibujitos, sino realmente puede pensar fuera de la caja y traer ideas que pueden cambiar tu vida. Espero de que este video te haya realmente inspirado. Si te gustó este tema de hacer mucho con poco, tengo una serie de videos, lo dejo por ahí, donde puedes saber un poco más de eso. No perdamos el contacto, suscríbete ahí donde está mi carita con mis hijitos, no dejes de trabajar duro y tenga un genial día. ¡Suscríbete!